Francisco Javier El Bocho fue detenido por la Fiscalía General del Estado de Puebla por el homicidio de cuatro hombres en el mercado Morelos en la ciudad de Puebla, que se registró el pasado 31 de octubre. De acuerdo a la información que recibió la Fiscalía, cerca de las 5 horas, Jorge César, Miguel, Óscar, Alexis y Geu se encontraban en las oficinas administrativas del mercado, cuando un grupo de hombres ingresó de manera violenta a esta zona del mercado. Entre ellos se encontraba Javier El Bocho, quien portaba armas largas y cortas junto con sus cómplices, y comenzaron a disparar en repetidas ocasiones en contra de quienes estaban en las oficinas administrativas. Esto provocó la muerte de Jorge César, Miguel y Óscar, Alexis, mientras que Geu resultó con lesiones y lo trasladaron al hospital. Además, realizaron detonaciones de fuego al aire en el área común del mercado, las cuales hirieron a tres personas más que se encontraban en los pasillos. Con los videos de cámaras de vigilancia que hay en la zona, la Fiscalía General del Estado identificó a los responsables de la balacera que se registró en el centro de distribución el 31 de octubre a las 17 horas. Tras identificar a los responsables, la Fiscalía giró una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier y sus cómplices, misma que fue librada el 6 de noviembre por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. El 13 de noviembre, agentes ministeriales detuvieron a Francisco Javier, a quien pusieron a disposición del juez de control y un día después la Fiscalía formuló imputación. Actualmente, Francisco Javier, el bocho, se encuentra bajo prisión preventiva oficiosa mientras se lleva a cabo su siguiente audiencia para vincularlo a proceso por ambos delitos, la cual será el 17 de noviembre a las 11 horas. Gracias. 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 Gracias.